Durante el siglo XX, incluso en el XXI, diversos historiadores, arqueólogos, filólogos, lingüistas han discutido sobre los orígenes etimológicos del nombre de Irak. Después de décadas de discusión, se ha concluido que la hipótesis más verosímil apunta al pasado más remoto, a los inicios del periodo sumerio. Los sumerios fueron un pueblo de habla no semítica, no afroasiáticos. Hasta el momento sus orígenes siguen siendo inciertos. Algunos los conectan con las lenguas drávidas prevédicas de la India. Otros aseguran que el sumerio es un remanente de las lenguas paleolíticas. Lo que sí sabemos es que a finales del IV milenio, antes de nuestra era, su identidad ya estaba muy bien desarrollada y se habían asentado al sur del actual país de Irak. Entonces, en la zona más meridional del país de Irak, donde desembocan en el Golfo Pérsico, el Éufrates y el Tigris, se comenzaron a asentar pequeñas comunidades que a la postre se convirtieron en ciudades, urs, llamadas por los sumerios. Una de ellas fue Uruj, en nombre sumerio, que fue heredada por los acadios semíticos con el nombre de Uruk, y así, paulatinamente, a través de lenguas semíticas e incluso indoeuropeas, se convirtió en Irak. Después de seis mil años, resultaría injusto nombrar cuál fue la primera de estas ciudades. Algunos apuntan a Ur, otros a la Sagrada Eridú, y otros a la urbe que nos compete, a Uruk. Sin importar si nuestro primer acercamiento a Uruk es a través de los medios de comunicación, de bibliografía, el internet, o bien si son de los pocos afortunados que han tenido la suerte de ir al sitio arqueológico, la primera duda que nos saltará a la cabeza es cómo una urbe que llegó a tener decenas de miles de personas pudo desarrollarse en un lugar tan desértico como este. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que después de miles de años de proyectos de irrigación, cambio climático, el curso del Éufrates se modificó. Hace 5.500 años el escenario era muy distinto. Asequias y canales navegables atravesaban la ciudad conectándola con el Éufrates. Paralelamente, con el pasar de los siglos, un enorme cinturón agrícola había surgido en torno a ella, alimentando a decenas de miles de personas y convirtiéndola en un centro de intercambio, una imagen que no se repetiría sino hasta el siglo XIV de nuestra era, cuando los tenoshkas convirtieron a la cuenca de México en un enorme vergel chinampero. No es casual que los primeros mitos edénicos se han desarrollado al sur de Mesopotamia en la zona sumeria, un lugar privilegiado, prístino, idílico, una tierra ideal para la agricultura, para la domesticación de animales, cuyo suelo fértil parecía inagotable. Tradicionalmente se fecha el inicio del esplendor urbano de Uruk, en el IV milenio antes de nuestra era. Sin embargo, desde el 6.500 antes de la era común, se puede considerar que se sentaron las bases para la futura urbanización. Este periodo es conocido como Alubaid, enmarcado en la era calcolítica, el momento en que se dominó el cobre. Posteriormente siguió el periodo Uruk, cuando aquella ciudad se convirtió en el epicentro de tecnología urbana en toda Mesopotamia. Finalmente, a mediados del IV milenio, comienza el periodo sumerio. Llama la atención que durante el periodo Ubaid y posteriormente en el Uruk, la cerámica era mucho más sofisticada que la venidera durante el periodo sumerio. Esto se debe a que durante los periodos Ubaid y Uruk, la cerámica era relativamente una invención novedosa. Con el pasar de los siglos, la tecnología se fue popularizando, ya no era tan especializada, pero tampoco tan sofisticada. Lo mismo ocurrió con la agricultura. Durante el periodo Ubaid y Uruk, la irrigación era una novedad, se experimentaba con ella. Posteriormente, siglos después en el periodo sumerio, todo el sur de Mesopotamia estaba tapizado de acequias y canales. También debemos señalar que durante el periodo Ubaid, Uruk como tal no era una ciudad, sino dos pequeños pueblos que se acabaron fusionando en el periodo Uruk. Posteriormente, y en la época sumeria, estos poblados ya fusionados se convirtieron en dos distritos, vaya, dos alcaldías, una dedicada a la diosa Inana y la otra dedicada al dios Anu, la divinidad creadora. En cada uno de los distritos de Uruk se encontraban los templos de las deidades titulares de la ciudad. En el distrito dedicado a la reina de los cielos, Inana, se encontraba Eana, la casa de los cielos. Previamente, aquel templo estuvo dedicado a Anu, sin embargo, con el pasar de los siglos, el culto a Inana fue cobrando popularidad y aquel dios masculino fue desplazado. En la actualidad, la mayoría de las personas desconocen el culto y a la diosa Inana, pero sí es probable que la conozcamos a través de otra de sus facetas. En la segunda mitad del tercer milenio antes de nuestra era, conforme el poderío semítico Acadio se fue expandiendo al sumesopotámico Sumerio, ocurrió un proceso sincrético. El culto Inana Sumerio se mezcló con el culto Ishtar Acadio. A partir de ese momento, el culto Ishtar representó por herencia el culto Inana. El culto Inana Ishtar cobró tal relevancia que fue exportado a otros contextos, como el semítico occidental cananeo, donde fue conocida como Ashtart o Astarté. Paralelamente, aquellos cananeos conocidos por los griegos como fenicios, exportaron aquella divinidad donde sería asimilada en los cultos que dieron pie a la llamada Afrodita. Regresemos a Uruk. Más allá de la innegable importancia religiosa del complejo Eana, el hallazgo más importante realizado dentro de este recinto fueron las tablillas de escritura cuneiforme, las cuales son los documentos escritos más antiguos de la humanidad. Estas tablillas pueden clasificarse en dos grandes periodos. Primero, las del periodo protocuniforme, del 3500 a.n. era. Realmente son pictogramas, aunque ya representan una forma arcaica de escritura. Posteriormente, las de la escritura formal, a partir del 3100-3000 a.n. era. La escritura no se desarrolló por motivos literarios o religiosos. Sus orígenes tuvieron un propósito comercial, económico. Llevar un registro del comercio y la producción. Registrar las transacciones, la cantidad de grano, cabezas de ganado, los productos que se exportaban e importaban. Un buen ejemplo sería una de las tablillas descubiertas en los archivos administrativos de Uruk. En este documento se explica cómo los trabajadores recibían su pago en especie, concretamente en raciones diarias de cerveza. Algo parecido se encontró en Giza, ya que los trabajadores egipcios que construyeron aquellas pirámides también recibían un pago en cerveza. Muchas otras de estas tablillas representaban un control tributario, facturas, recibos y vales, los cobros a los campesinos y al artesanado, cuántas cabras serían destinadas a los templos, tanto para consumo como para sacrificio, cuántas al ejército, a los funcionarios estatales, etc. La monarquía, la nobleza y el alto clero eran las clases dominantes de Uruk. No es casual que en los templos se encontraran los graneros públicos, los sitios donde se almacenaba la mercancía y se cobraban los impuestos en especie. Dentro del sacerdocio Inanna existía un grupo específico llamado Gala. Originalmente este grupo estuvo compuesto solo por mujeres, plañideras, lloronas. Se dedicaban a recitar himnos, súplicas, ruegos, en forma de llanto a la diosa. Paulatinamente los hombres se fueron adentrando en el culto. Los varones llegaron incluso a sobrepasar el número de mujeres, pero siempre teniendo un rol femenino. De hecho, sus nombres eran de mujeres. Todo parece indicar que muchos de estos rituales implicaban relaciones homosexuales. Aunque esto ocurría exclusivamente dentro del templo. En la vida pública llevaban una vida tradicional. Muchos de ellos estaban casados con mujeres y tenían hijos. Tampoco implicaba castración. Podemos considerar que esta profesión fue de las primeras andróginas en la historia. La importancia de los Gala fue tal que trascendieron geográfica y temporalmente. Durante el primer milenio antes de nuestra era, la cultura Frigia, asentada en Anatolia, tuvo a los Gali, quienes desempeñaban una labor similar, pero en el culto a Sibeles. La mayor diferencia es que este culto sibelino ya estaba compuesto por eunucos, sacerdotes castrados. Aunque el culto a Anu fue sobrepasado en importancia en el distrito Eana, no ocurrió lo mismo en su distrito, conocido como Kulava. El complejo sagrado de Anu se encontraba a 500 metros de Leana. El edificio principal era conocido como el Templo Blanco, y a la postre acabó influyendo en todos los templos de Mesopotamia, ya que junto a los edificios de la ciudad de Eridu, fue el modelo para todos los sigurats. Además de los dos complejos religiosos, la ciudad se encontraba dividida por barrios tradicionales, cada uno reservado a distintos gremios, entre los escribas, alfareros, comerciantes y, por supuesto, el ejército. Uruca estaba rodeada por una muralla de 9.5 kilómetros, y precisamente con la construcción de su sistema defensivo, nos encontramos con un personaje que oscila entre el mito y la historia, Gilgamesh. Aquel que todo lo ha visto, hasta los confines del mundo, aquel que todo lo ha oído para enseñarlo a otros, propagará parte de su experiencia para el bien de cada uno. Ha poseído la sabiduría y la ciencia del universo, ha descubierto el secreto de lo que estaba velado. Aquel que tenía noticia de la anterior al diluvio, llevó a cabo un largo viaje fatigado y exhausto. Todo su esfuerzo lo grabó en una estela de piedra, de Uruk, protegida de bastiones, edificó los muros del sagrado Eana, el santuario puro. Contempla su muralla exterior, cuya cornisa es como el cobre. Mira sus paredes internas, que no tienen rival. Admira su juntel, que data de tiempo inmemorial. Acércate a la Eana, morada de Inana, que ningún rey venidero, ningún hombre igualarán jamás. Levántate y paséate por la muralla de Uruk. Inspecciona su base, su fábrica de ladrillo. ¿No es ladrillo cocido a su estructura? ¿No colocaron sus cimientos los siete sabios? En 1922, al sur de Mesopotamia, en la zona arqueológica donde están las ruinas de Larsa, otra ciudad sumeria, arqueólogos británicos encontraron un prisma de piedra, el cual fue bautizado como la lista de los reyes sumerios. Además del prisma, también se han encontrado otros 15 ejemplares con la lista real sumeria, en su mayoría tablillas con escritura cuniforme del sur de Mesopotamia, aunque también hay un ejemplar procedente de Mari, ciudad semítica actualmente en territorio sirio. La primera parte de la lista de los reyes sumerios, escrita en el siglo XIX a.n. menciona diversos reyes antidiluvianos, probablemente míticos. Posteriormente registraron los nombres de los monarcas cuya historicidad está demostrada, gobernantes de distintas ciudades sumerias. El primer periodo es conocido como el Dinástico Temprano. En el recuento destaca un nombre, Kilgamesh. El divino Lugalbanda, pastor, reinó 1200 años. El divino Dumuzi, pescador, reinó 100 años. El divino Gilgamesh, cuyo padre era un demonio. En Kulaf, Uruk, reinó 126 años. Todo indica que este personaje gobernó Uruk en una fecha entre el 2.900 y 2.350 a.n. y que en efecto, construyó las murallas tanto del Templo de Inanna como alrededor de la gran ciudad de Uruk. En los siglos venideros, el Gilgamesh histórico fue divinizado en distintas ciudades-estado de Mesopotamia. Ahora, Gilgamesh tiene una relación íntima con los dioses, realizando hazañas increíbles. Yo, Gilgamesh, quiero ver a ese de quien se habla y de cuyo nombre siempre está lleno de temor el país. Lo venceré en el Bosque de los Cedros. Quiero que por esta causa el mundo se entere de cuán fuerte es el hijo de Uruk. Estoy decidido a capturarme el Bosque de los Cedros. Conquistaré así una fama duradera. Fragmento babilónico del poema de Gilgamesh. Concretamente la búsqueda y la lucha contra el gigante Jumbaba. Además de los poemas épicos sobre el Lugal o rey de Uruk, Gilgamesh, existe uno que dramatiza sobre los hechos históricos en el periodo de aquel monarca, alejándose de la deificación y lo sobrenatural. En la versión babilónica de un texto mucho más antiguo, rebautizado en la modernidad como Gilgamesh y Aga, se narra cómo Gilgamesh, señor de Uruk, se negó a rendirse y a subordinarse al señor de Kish, Aga. Y de cómo, tras el asedio de los Kishitas, afuera de las murallas de la ciudad de Uruk, Gilgamesh venció a los invasores. Se estima que estos hechos ocurrieron entre el 2.900 y el 2.600 antes de nuestra era. Y fue uno de los primeros conflictos registrados entre una urbe sumeria, Uruk, contra una urbe semítica, Kish. Para ese momento, en Uruk, cuna de la escritura, ya no solo se narraban procesos administrativos, había nacido la literatura e incluso la historiografía. Se estima que en el año 3.200 antes de nuestra era, Uruk se había convertido en una de las mayores metrópolis del mundo, si no es que en la más grande. Medía aproximadamente 7 kilómetros cuadrados y contaba con alrededor de 50.000 habitantes. Había magnificado sus templos y sigurats. Se habían construido enormes palacios, como el de Sinqasid. Se había convertido en uno de los mayores centros comerciales del orbe. Esta ciudad de Estado ya poseía colonias más allá de Mesopotamia y, por supuesto, era ambicionada por potencias rivales. Después de siglos de haber sido una superpotencia, tras resistir múltiples invasiones y asedios, Uruk caería entre el 2358 y el 2334 antes de nuestra era, bajo el dominio de otra ciudad sumeria, Uma, gobernada por el rey conquistador Lugalzagesi. Uruk, quien por primera vez alineó a todos los estados sumerios en un solo imperio. Por su magnificencia, Lugalzagesi estableció su nueva capital imperial en Uruk, que fue embellecida con nuevos templos. Sin embargo, su imperio fue muy efímero. En el 2334 antes de nuestra era, un nuevo poder inició su proceso expansionista hacia el sur de Mesopotamia. Esta vez el enemigo era un extranjero, pero también un viejo conocido de los sumerios. Era la época de Sargón de Akkad, quien derrotó a un Lugalzagesi, quien a pesar de haber alineado a más de 50 ciudades estados sumerias, sucumbió al poderío semítico del naciente imperio acadio de Sargón. En ese momento inició un largo y fructífero proceso de sincretismo lingüístico y cultural, en el que lo semítico y lo sumerio se mezclarían, pero también un proceso en que lo semítico se acabó imponiendo. La historia de Uruk continuó por muchos siglos, siendo una de las capitales culturales de los países de Sumer y Akkad. Vivió varios renacimientos, como ocurrió durante el periodo neosumerio. Este periodo entre el siglo XXII y el siglo XXI antes de nuestra era, estuvo marcado por el dominio de Ur. El rey Ur-Namú reconstruyó el distrito de Inanna en Uruk, creando el Esara, o la Casa del Universo, un nuevo Sigurat en honor de Inanna. En el último milenio antes de nuestra era, Ur-Uruk volvió a tener distintos periodos dorados, primero con el Imperio Neoasirio, y posteriormente con el Imperio Neobabilónico. Durante el reinado de Nabucodonosor II, la urbe fue revitalizada. Durante el reinado de Nabopolazar, Ur-Uruk fue dividido en cinco distritos, el del Templo de Hadad, el Huerto Real, la Puerta de Inanna de Ishtar, el Templo de Lugalirra, y el de la Puerta de Shamash. Lo mismo ocurrió durante el dominio persa-Aqueménida, siendo Uruk absorbida como una capital cultural de aquel Imperio Iranio. Con el arribo de los griegos y el Imperio Seleucida, la urbe fue incorporada al mundo helénico. El Sigurat del distrito de Anu se revitalizó. Sin embargo, a comienzos de la era actual, comenzó el lento y último declive de Uruk. Poco tiempo después de la expansión del califato, la ciudad había sido deshabitada, no por una invasión ni por un exterminio, sino porque nuevas urbes habían surgido en la zona del Éufrates y el Tigris. Otro de los motivos fue que en los dos últimos siglos de la era anterior, las aguas del Éufrates habían cambiado su curso. A partir de ese momento, la agricultura fue en extremo problemática en la zona de Uruk. Por ende, su población la abandonó. Uruk, probablemente la primera ciudad y cuna de la escritura, llegó a su fin después de haber sido habitada continuamente por más de cinco milenios. Si les interesa profundizar aún más en la historia del pueblo sumerio, de los acadios, vaya, de la historia de Mesopotamia en general, tienen que ir a las fuentes primigenias. Por ende, les recomiendo leer el poema de Gilgamesh. Hay muchísimas versiones. Esta concretamente es de 1980, está en castellano. Y bueno, hay que tomar en cuenta que los fragmentos de los que se compone el poema son los más cercanos a nuestra época. Por ende, son neoasirios y babilonios. Entonces, es fundamental que lean la epopeya de Gilgamesh. Ya en un texto, una obra contemporánea, pues les recomiendo, por supuesto, La Historia Empieza en Sumer, de Samuel Noah Kramer. Es un texto fundamental para conocer Uruk, Ur, Eridu, Lagash, Uma, etc. Entonces, es un texto fascinante porque aborda todos los campos y todas las materias habidas y por haber. Por ejemplo, vamos a ver. Delincuencia juvenil. El primer gamberro. O sea, el primer, digamos, vago criminal común en la historia, ¿no? Por supuesto, en el país de Sumer. Ahora, si quieren conocer los últimos avances en investigación histórica y arqueológica sobre Mesopotamia, no nada más de Mesopotamia, también aborda la zona levantina cananea, el antiguo Egipto, el Imperitita, Mitanni, etc. Una multitud de reinos y estados de la antigüedad. Es importantísimo que lean a Amelie Kurt, El Oriente Próximo y la Antigüedad. Son dos tomos que abordan desde la historia de Sumer en adelante, ¿no? Hasta llegar a la época helénica. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Todos estos textos, tanto el de Kramer como el de Kurt, y por supuesto el poema de Gilgamesh, los pueden encontrar gratuitamente en PDF, en internet o en una biblioteca pública, incluso en la librería de lo viejo. Y bueno, muchísimas gracias. No olviden suscribirse al canal, también darle un like al video, y esperen las próximas entregas de esta serie de Urbes. Buenas tardes, buenas noches.